Como muchos recordarán, La forma del agua, película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, fue la cinta con más nominaciones durante la edición 90 de los premios Oscar, con un total de 13 nominaciones. Hoy, en el rodaje, te traemos un especial con lo mejor de esta película. La forma del agua nos presenta la historia de amor entre una mujer muda, llamada Elisa, y una criatura anfibia humanoide, la cual está oculta en las instalaciones subterráneas de un laboratorio gubernamental, y donde además esta mujer trabaja desempeñando su labor como haciadora. En este último trabajo, la mente de Guillermo del Toro recurrió a toda esa cinefilia cultivada desde su más tierna infancia, para dar forma a una pieza extraordinaria del séptimo arte, la cual trasciende además todos los falsos clichés que se presuponen de su género. Como ya lo mencionamos anteriormente, el gusto del toro por esa filmografía del cine clásico y su estética visual le habrían servido para darle vida a la forma del agua. Si bien no resulta difícil notarlo, cabe mencionar que existe un claro paralelismo entre esta película y el clásico de 1954, El monstruo de la laguna negra, o La mujer y el monstruo como también se le conoce, al mismo tiempo que toma como referencia el discurso de la bella y la bestia. Otra de sus grandes referencias se basa en los musicales de Stiley Dunnel y Fred Astaire, y la película de 1948, Las zapatillas rojas, de Michael Powell y Emmerich Pressburger, donde esta última le dio a Guillermo la mayor inspiración para el tratamiento estético de la película. Guillermo del Toro mencionó en algún momento el hecho de que siempre soñó con el monstruo de la laguna negra y el personaje de Julie Ann's pudiesen consumar ese amor monocromático que los guionistas Harry Essex y Arthur A. Ross le negaron. Siendo La forma del agua su película más personal y honesta, con personajes redondos y bien construidos que nos traen un discurso sobre el amor, la tolerancia, aceptación hacia las diferencias y el sexo como una fuerza natural y parte de una celebración de la vida. La propuesta visual que inicialmente había concebido Guillermo del Toro para la forma del agua era que en su totalidad fuese a blanco y negro, pero los estudios Fox rechazaron su iniciativa, así que finalmente la película se presentó a color. Sin embargo, la escena donde Lisa baila con la criatura se dejó a blanco y negro, como un guiño del director. La actriz Sally Hawkins no solo fue la protagonista, sino que también aportó a la composición de varios elementos de la película, puesto que del toro además se habría basado en un guión que la misma Hawkins estaba escribiendo, donde la historia hablaba de una mujer que se convertía en sirena. Este es el actor Doug Jones, quien interpreta a la criatura anfibia. Y no es la primera vez que trabaja con del toro, solo que siempre que ha salido en pantalla lo hemos visto con mucho maquillaje encima y horas de trabajo que le han dado vida a personajes como el Fauno, del Laberito del Fauno, o el Hombre Pez de Hellboy, al igual que el Fantasma de la Cumbre Escarlata, entre otros. Gran parte del parecido de la criatura de la forma del agua, con el monstruo de la Laguna Negra, se debe al enorme gusto de Guillermo del Toro por esta película. Incluso, en algún momento, él se habría acercado a los Estudios Universal para proponerles hacer un remake de la película, aunque hecha desde un punto de vista de la criatura y con un final más feliz. Por supuesto, a lo que los estudios dijeron que no. A lo largo de su trayectoria, del toro siempre ha dado mensajes en contra de la intolerancia y la opresión en sus filmes. Y la forma del agua no fue la excepción. Guillermo dice que la fantasía resulta un buen método y antídoto contra las ideas fijas. Y en esta entrega, Tad trata de criticar un poco la cultura americana actual. Aunque esta haya sido ambientada en los años 40's, donde el racismo y el taxismo proliferaban, creo que estas tendencias aún se mantienen. En conclusión, la forma del agua reúne todos los elementos que a través de los años del toro ha trabajado en sus películas, regalándonos uno de los largometrajes más poéticos, emotivos y humanos de la historia del cine. Esto es todo por hoy. Yo soy Rachel y los esperamos en otra entrega aquí en El Rodaje. ¡Gracias!